Hoy es 8 de enero y esta es la imagen del día aquí en Imagen Noticias. ¿En cuánto tiempo se puede resolver un problema matemático? Digo, bueno, el de 5, el de 1, no, menos como 5, pues de volada, ¿no? Pero hay otros que toman muchísimo tiempo. Este jovencito egipcio soluciona 230 en apenas 8 minutos. Se llama Abdel Rahman Hussein, tiene apenas 13 años y venció a 13 mil competidores de 70 países en el concurso de inteligencia aritmética mental realizado en Malasia. Con ello logró el título del niño más inteligente del mundo. ¿Qué le parece? Desempolve usted su baldor e intente igualar su marca. ¿Se anima? Yo soy Yuri Díaz Sierra y así se abre esta emisión de Imagen Noticias. Y esto, esto es lo que está pasando ahorita en este momento. A puerta cerrada es como se realiza la audiencia de Axel Edne, el presunto homicida de Karen. Su defensa asegura que no se encontraba en México el día del asesinato. No nada más el comunicado, le vamos a tener pruebas en este noticiero. Más de 60 muertos en nueve estados de la República tan solo este fin de semana. ¿Quiere usted seguir cantando? Bueno, nos encontramos a Yohawi, el pequeño protagonista del spot de Movimiento Ciudadano. ¿Y qué cree le tenemos su historia? En Morelia, un café abre sus puertas a la inclusión. En el mundo, ¿qué ocurre, mi querido Ira Mortado? Hola, Yuri, ¿qué tal? ¿Cómo están? Excelente lunes. Hoy en la Información Internacional, el autor de este libro que ha levantado tanta polémica en Estados Unidos, Fallen Fury, donde habla precisamente del presidente Donald Trump, pues dice que Bannon, que sí dijo lo que ayer dijo, que no había dicho. Más adelante le tendré todos los detalles. Así o más cantinflas. Más o menos, más o menos con Steve Bannon. Rodrigo Pacheco, te tenemos de regreso. Cuéntanos qué hay en los dineros. Querida Yuri, un gusto saludarte en este 2018, por supuesto. Todavía cabe decir feliz año nuevo, que lo tengamos interesante, por lo menos noticiosamente así será, querida Yuri. Y te cuento que el tipo de cambio, 19,20 en los mercados internacionales, 19,50 en las ventanillas de los bancos, se está vendiendo el dólar. Y esto habla de una recuperación de inicios de enero a hoy. Más o menos, más del 2%, buena noticia, aunque sigue niveles más deteriorados que a principios de diciembre. En un ratito te cuento más. También a ti te extrañamos y mucho, mi querido Carrillo, que hay en tu cancha, los deportes. Yuri, compañeros, yo la verdad no los extrañé tanto en las vacaciones. Para serles honestos, pero sí los quiero mucho. Pero bueno, estamos de regreso, información interesante. Hay que decir, esta noche se define al campeón del fútbol americano colegial en los Estados Unidos. La Universidad de Alabama enfrentando a la Universidad de Georgia. Y Andy Murray le tuvieron que operar la cadera, está fuera medio año más. Ya les contaré todo esto. Y en el showbiz, Pau Madrazo, ¿cuál es el Madrazo de hoy? Hola, ¿qué tal, Yuri? Muy buenas tardes a ti y a todos los que nos acompañan. Y pues a mí, para que no me extrañen, yo sí sigo aquí. Y les cuento con mucha emoción y con mucho orgullo que Guillermo del Toro ganó anoche como mejor director el Globo de Oro. Y les voy a contar su forma única de cómo lo festejó. Qué buena forma de festejar, ya verán cuál fue. Bueno, y habría que añadir en la información del showbiz que Oprah Winfrey, pues ya la están haciendo candidata a la presidencia. ¿Qué tal ya? Tras el discurso de anoche en los Globos de Oro. Exacto, en redes sociales está todo el mundo lanzándola para el 2020. Y pues bueno, la verdad es que yo sí votaba por ella. Bueno, no puedo, no soy americana. Ni modo, no puedes. Con esto y más a lo largo de los próximos 60 minutos, Yuri Díaz Sierra, las dos con R, tanto en mi Twitter como en mi Instagram. Y Yuri Díaz Sierra Oficial en mi página de Facebook. Allá me escriben, yo por acá los voy leyendo. Axel Arenas, presunto feminicida de la Argentina, Karen Grodinsky, habría estado en Colombia el 27 de diciembre, justo el día en el que ocurrió el crimen. Según una investigación de nuestra reportera Joali Reséndiz, Axel viajó a Colombia desde la Ciudad de México el pasado 25 de diciembre en un vuelo de Avianca. Ahí lo esperaban su novia Laura y su cuñado. El 26 de diciembre habría acudido a un cajero electrónico de Bancolombia a retirar 400 mil pesos colombianos. Esa transacción fue reconocida por el banco. Joali Reséndiz también obtuvo la confirmación del centro comercial El Tesoro, ubicado en Medellín, acerca de la visita de tres personas con las características físicas de Axel, su novia y su cuñado. Axel vestía pantalón de mezclilla, playera blanca y chamarra con cierre. Según lo relatado por testigos y fotos compartidas en su cuenta de Instagram, Axel Arenas estuvo en varios lugares acompañado de su novia, familiares o amigos entre el 27 y el 28 de diciembre. El viernes 29 de diciembre, videos proporcionados a Joali Reséndiz por el hotel Boutique Sasagua, ubican a Axel Arenas y a su novia revisando las instalaciones. Sin embargo, no se hospedaron ahí. El 30 de diciembre también consta en videos obtenidos por la reportera que la pareja acudió a una discoteca en Medellín. Al día siguiente, el 31 de diciembre, Axel y Laura regresaron a la Ciudad de México. Y bueno, tal como lo di a conocer el sábado, Patricia Arenas, la madre de Axel, me envió un comunicado en donde resalta que su hijo fue acusado injustamente, pues tal como investigó Joali Reséndiz, él no estaba en México cuando Karen Grodinsky fue asesinada. Ella asegura que Axel fue usado como carne de cañón y que debido a esta acusación, no solo se perjudicó al joven actor, sino también a la víctima. Aclaró que es mentira que su hijo conociera a Karen tal y como lo afirman las autoridades. También dejó claro que su equipo de abogados tiene las pruebas necesarias para demostrar contundentemente la inocencia de Axel Arenas. Hay que recordar que la PGJ de la Ciudad de México fue quien difundió un video donde se observa al presunto asesino de Karen saliendo del hotel Pasadena el pasado 27 de diciembre cuando un casco de motociclista y ropa negra era lo que portaba. Después se le observa alejarse del lugar a bordo de una moto. El presunto feminicida fue identificado como Alejandro Axel N y aparentemente conocía a la víctima porque estudiaron juntos en una academia de actuación. Y en estos momentos se está llevando a cabo de manera privada la audiencia de Axel N en la Ciudad Judicial Capitalina. Abraham Nava, voy contigo, adelante. ¿Qué tal, Yuri? Muy buenas tardes. Efectivamente nos encontramos afuera de estas salas de audiencias orales donde desde las 12 del día comenzó esta audiencia para determinar si finalmente Axel será o no vinculado. Como ya mencionaste, Yuri, su abogado llegó aquí a las 11 y media de la mañana asegurando que tienen todas las pruebas necesarias para que esta noche pudiera incluso salir ya libre demostrando que no estaba en el país. Esto fue lo que comentó su abogado a la entrada de esta audiencia, Yuri. Estamos enfocados en demostrar su inocencia y en que él recupere su libertad y pueda estar con su familia y se reconozca que él está indebidamente procesado en este momento. Tal pasaporte, registros de migración, muchos datos que son irrefutables que aparte son registros oficiales que se deben de investigar cuando se refiere que alguien sale del país. Así es, Yuri. Justamente estamos esperando a que termine esta audiencia. Los padres de Axel nos han comentado que hablarán hasta que se determine cuál es el resultado de esta audiencia que se está llevando a cabo y que decidieron que fuera de manera pública sin la presencia al interior de los medios de comunicación, Yuri. Pues vamos a estar muy al pendiente, mi querido Abraham Nava, yo te agradezco este enlace y vamos a estar muy al pendiente. Estamos pendientes. La audiencia es privada, eso hay que señalarlo. El comunicado de prensa me lo hicieron llegar justamente los familiares de Axel, su mamá, el pasado sábado y todo apunta a que efectivamente él ni siquiera se encontraba en el país. Tú tuviste acceso, mi querida Joali Reséndiz, a estos materiales que probarían la estancia de Axel Arenas en Colombia el día que fue cometido el crimen y que cegó la vida de Karen. Así es, Yuri. Muy buenas tardes. Del 26 de diciembre al 31 de diciembre, Axel viajó hacia Colombia. Tengo pruebas que así lo documentan. Él viaja el 26 solo para encontrarse con su novia en Colombia. Él llega, hace una serie de recorridos a los que tuve yo acceso. mandé un mail al centro comercial El Tesoro, que está ubicado en Medellín, para solicitarles, de acuerdo a la vestimenta que él había acudido a este centro comercial junto con su novia, que ahí se observa, y también el cuñado, yo referí qué tipo de vestimenta eran los jóvenes que yo buscaba y el centro comercial mandé incluso algunas fotos de Axel que han circulado en Internet y efectivamente el centro comercial me responde que el día 27 de diciembre, es decir, el día que se había cometido el crimen en la noche en la Ciudad de México, Axel estaba con su novia y también con su cuñado en este centro comercial que está a más de 3 mil kilómetros de línea aérea de la Ciudad de México. Otra cosa que te quiero comentar, Yuriria, es que también recuperé algunos videos de Axel el 29 de diciembre, donde está en dos discoteques y un bar, él acudió con su novia, recorrí también Instagram, Facebook, todas sus redes sociales y no encontré ninguna vinculación entre Karen y Axel, de acuerdo a lo que ha dicho la Procuraduría. Estos videos que, digo, ya por la hora ya no nos fue posible meterlos en el sistema, ingestarlos, como le decimos en lenguaje televisivo. Estos nos los traes mañana aquí a este noticiero, a esta misma emisión. Así es, y también te quiero decir que recuperé también un estado de cuenta bancario donde Axel retira 400 mil pesos colombianos y ese día que acudió con su novia a este centro comercial del Tesoro, hacen una compra de unos zapatos, la novia compra unos zapatos y a eso habían acudido al centro comercial. Hay una foto donde incluso se tomaron en un restaurante de ese centro comercial en donde se les ve posando como amigos, obviamente, y esa foto también la conservo. ¿El pasaporte, los boletos de avión? Esa es una prueba también. Te quiero decir que el Instituto Nacional de Migración ha reconocido que Axel viajó del 26 al 31 de diciembre a Colombia. Es decir, la salida fue de la Ciudad de México el día 26 y el regreso fue el 31 de diciembre para estar aquí en la Ciudad de México. Él llega con su novia ya a la Ciudad de México y, pues bueno, cuál fue la sorpresa que lo vinculan a este asesinato. ¿Pudiste hablar con las autoridades capitalinas, Joali, respecto a estas pruebas a las que tuviste acceso? No, no he hablado con ellos. Seguramente la parte defensora, van a ser algunas de las pruebas, supongo yo, que van a presentar. Ni siquiera he tenido contacto con la parte defensora de Axel. Estas pruebas las obtengo como reportera porque justamente también me abordan para yo hablar del tema y yo no podía, pues bueno, hablar de algo que yo desconocía y sobre todo es algo muy delicado que acuses a alguien sin tener una prueba. Por supuesto. Y esta prueba la hago pública porque evidentemente el centro comercial refiere, de acuerdo a las características físicas y de vestimenta que usted nos solicita, esta es la fotografía de que esas personas estuvieron en este lugar, en esta fecha y en este horario. Oye, me llama un poco la atención y quisiera yo escuchar tu opinión al respecto, ahorita que nos enlazábamos con mi querido Abraham Nava. ¿Por qué habrán decidido realizar la audiencia, eso a petición de la familia, la audiencia de manera privada y no pública? Sí, supongo yo. Bueno, todos sabemos, Yuriria, que es un caso muy delicado en donde luego a veces las cosas se tergiversan, por así decirlo. Otra cosa que te quiero decir también, que también lo investigué, es que en los videos del hotel aquí, del hotel Pasadena en la Avenida Revolución, dan cuenta de un joven motociclista que trae un casco blanco con visos rojos. El casco de Axel es negro, que fue recuperado por la Procuraduría. La moto de Axel es negra, es roja, perdón, con el asiento negro. Y la motocicleta de la persona que estamos viendo ahorita en pantalla es una moto totalmente diferente a Axel, que bueno, a la de Axel, que ya fue recuperada y que, pues bueno, no tiene ningún tipo de vinculación. Otra cosa que te quiero decir es que hablé con uno de los empleados y él me refiere que en el momento de la entrada de este presunto, entra él al hotel, nunca se quita el casco, y entonces tú solamente podrías identificar, si tú hubieras sido la empleada que lo recibe, solamente podrías identificar esta parte, la parte de los ojos, de la nariz y de la boca. Sin embargo, el empleado, en las declaraciones también a las que ya tuve acceso, el empleado refiere que fue Axel la persona que, o sea, lo inculpa directamente cuando en realidad el empleado ni nadie pudieron ver su rostro completo porque llevaba el casco todo el tiempo puesto y nunca se lo quitó. Mañana nos, mañana presentamos, vienes con nosotros también, yo a la de Sanis, los materiales del cual no logramos tener, el de las discotecas, por un lado, y el de, ¿cuál era el otro? Ah, también recuperé un recorrido que él hace de un hotel boutique. Ah, exacto. Él no se queda en el lugar, solamente recorren las instalaciones, se observa que les están explicando como, pues diciendo, mira qué bonito está aquí, este, están haciendo un recorrido por el hotel Axel, la novia y otra persona más y están en los días que corresponde del 28, el día del 28 él visitó este hotel. Y el estado de cuenta, ¿no? Donde hizo un retiro de un cajero, de un cajero electrónico en Colombia. Así es, ese fue el 26. El 26. Pues bueno, yo creo que estas pruebas son muy elocuentes, ¿no? Respecto a la, pues por lo pronto, ¿no? Por lo pronto a la ni siquiera estancia de Axel Arenas en nuestro país el día que ocurrió el crimen. Pues al menos yo diría que las tomen en cuenta. Con que terminó con la vida de Karen, lamentablemente, y lo cual querría decir en todo caso que el verdadero asesino, ese continúa, ese continúa libre. Yo, Alis Reséndez, muchísimas gracias. Gracias a ti. Y mañana, mañana le seguimos con este caso. Buenas tardes. Sí. Y muchas gracias por siempre, como siempre, tu trabajo periodístico impecable. Gracias. Gracias a ti. Este fin de semana fue violentísimo en nuestro país. Por lo menos 64 personas perdieron la vida en distintos estados de la república a causa de la violencia y el crimen organizado. En Chiapas se registró la muerte de 20 personas en Guerrero, 11 en Guerrero, perdón, en Sinaloa, 7 al igual que en Baja California Sur. Además, en Colima murieron 6 personas, 5 en Zacatecas, 4 en Guanajuato y en Oaxaca y Querétaro, 2 respectivamente. En Guerrero justamente está Ángel Galeana. Voy contigo. Hola, ¿qué tal, Yuri? Muy buenas tardes. Pues sí, un fin de semana violento aquí en Guerrero, tan solo en dos enfrentamientos que se desarrollaron en la comunidad de la Concepción del municipio de Acapulco, se registraron 11 personas muertas. Este lunes, autoridades policíacas de diversas corporaciones realizan recorridos de vigilancia en esta zona que se encuentra en la periferia de Acapulco y también se mantienen diversos operativos en todo el estado de Guerrero. Comentarte que ya culminaron los operativos que se implementaron especialmente para la temporada vacacional de Sembrina, sin embargo, pues hay todavía cuerpos policíacos dispersos en las diferentes zonas. Comentarte también, Yuri, aquí en Chilpancingo, la policía del estado sigue teniendo el control de la seguridad municipal y esto porque la policía municipal está siendo investigada por la desaparición y asesinato de dos personas, dos jóvenes que fueron encontrados muertos la semana pasada. Hasta este momento, un policía ha resultado involucrado como presunto responsable de esta desaparición. Mi reporte, Yuri, muy buenas tardes. Muchas gracias, Ángel. Vamos a estar muy pendientes. En la Ciudad de México exigen aumentar seguridad en Coyoacán, esto después del asesinato de un periodista. José Gerardo Martínez, editor de Noticias del Universal, fue asaltado el pasado 6 de enero cuando acudió a un tianguis de juguetes. Antes de morir, Martínez reportó a la policía que había sido agredido con un arma de fuego por dos sujetos que intentaron asaltarlo. En Morelos, tres personas murieron en un tiroteo registrado en el boulevard Guanahuac. La Fiscalía del Estado informó que desde un vehículo dispararon a otro en el que murieron tanto el conductor como dos menores de edad. Además, una mujer y un hombre resultaron heridos. El conductor había firmado un proceso en libertad luego de estar acusado de allanamiento. Se deslinda el PRD del alcalde de Chalco, Ramón Moltalvo. Luego de que supuestamente el Edil pidiera la liberación de su hijo aprendido por homicidio, el dirigente del partido en el Estado de México, Mara Ortega Álvarez, advirtió que nadie está por encima de la ley, por lo que el partido no va a entorpecer el resultado del proceso legal. Montalvo asegura que el procedimiento de detención fue completamente irregular. Se investigue y se sancione a los servidores públicos quienes cometieron abusos y excesos al momento de acudir nosotros al Ministerio Público ubicado en la delegación Tláhuac. Bajo ese aspecto puedo yo subrayar que dentro de estos hechos se dieron malversaciones, se dieron el exceso de la fuerza pública, se dieron abusos de confianza, se dieron fuga de información personal, se dio el daño moral, se dieron falsas declaraciones y algo que es importante señalar, que nosotros y lo digo en conjunto como presidente municipal, el coordinador de las oficiales conciliadoras, el director o encargado de la seguridad pública, el comisario. Y mire, una ex policía federal descuartizó y quemó a su esposa y a sus dos hijas en Tecama, Estado de México. Los cuerpos fueron encontrados por las autoridades por el mal olor que había en la casa donde fueron asesinadas. Al momento de la detención, el presunto responsable reconoció el crimen por lo que fue a la Fiscalía de Homicidios en Ecatepec. Imagínese usted, qué locura, ¿eh? Qué locura. Irá, mortado, mejor voy contigo a darle una vuelta al mundo que seguramente está más cuerdo, ¿no? Pues más o menos, Yuri, más o menos. Muy buenas tardes, bienvenidos a la información internacional, esto que ya les platicaba al inicio del programa. En Estados Unidos, Steve Manon sí habló de Donald Trump Jr. en los términos que aparece en el libro Fuego y Furia, así lo reitera su autor Michael Wolff. Esta mañana le respondió al excesor de la Casa Blanca, quien se disculpó por lo que se escribe en el texto en referencia al hijo de Donald Trump. La publicación se agotó en tan solo 15 minutos en Kramer Brooks, la principal librería de Washington, y se convirtió ya en bestseller de Amazon. Y bueno, seguimos en Estados Unidos, donde dos personas lamentablemente resultaron heridas por un incendio en la Torre Trump en Nueva York. En Twitter, Eric Trump informó que el fuego se originó por una falla en el sistema de enfriamiento. Además, agradeció la rápida reacción de los bomberos para sofocar así a este incendio. Y continuando con este viaje por la información del mundo, llegamos a nuestro primer destino, nos vamos hasta el Vaticano. El Papa Francisco aseguró que Venezuela vive una crisis política y humanitaria sin precedentes, por lo que pidió responder a las necesidades de la población en alimentos y también en medicinas. Y bueno, justamente ya que estamos hablando de Venezuela, ya también hubo largas filas y saqueos de productos tras la orden de Nicolás Maduro de bajar los precios de ciertos productos en 26 cadenas de supermercados. Organizaciones sociales y también la oposición alertaron del peligro de esta medida, que podría derivar en una agudización de la crisis económica en el país y una nueva oleada migratoria. Y en más información de Latinoamérica, vamos a cerrar este viaje en Perú, donde Alberto Fujimori, expresidente de este país, debe pagar más de 15 millones de dólares en reparación civil. La Procuraduría detalló que la deuda no caduca en tanto la cantidad no sea cancelada. En caso de que el expresidente fallezca, el dinero deberá ser cubierto por sus hijos. Yuri, hasta aquí la información del mundo. Regresamos contigo. Se están comiendo. Que tengan un excelente provecho. Buen lunes. Muchas gracias, mi querido Irán Mortado. Antes de la pausa, déjeme contarle que México es el cuarto país más feliz del mundo, aunque usted no lo crea. La edad, nivel educativo, estilo de vida e ingresos económicos son los factores que determinan la felicidad de acuerdo a la encuesta a 55 países de la Anual Global de Gallup. Está lista. La encabezan las Islas Fiji, seguido por Colombia y Filipinas. Por otro lado, los países más infelices a nivel mundial son Irán, Irak, Ucrania y Grecia. Es que nosotros la jiribilla, ¿no? Así. Por eso hacemos, porque hacemos memes. Estamos felices, hombre. Porque hacemos memes. Al regresar, encontramos a Joahui. Ya verá lo que nos dijo, ¿eh? Mira, por favor, esta historia 100% incluyente. Aquí no son necesarias ni siquiera las palabras. Gato sordo es considerada una cafetería para personas sordas. La primera y única en Morelia. Pero a su dueña, Magdalena Vargas, le gusta más que sea visto como un establecimiento donde todo tipo de personas pueden acudir. Su proyecto de negocio surgió de la necesidad de incluir a ese sector de la sociedad. Lo que tratamos es hacer conciencia a las personas en general de que no tiene que abrirse un tipo de lugar así, sino que todos los establecimientos deberán de contar con una persona que supiera la lengua de señas, ¿por qué no? Para poder atender a todas las personas. Todos somos por igual. Daniel, el joven que atiende, se comunica con la lengua de señas. Es sordo desde nacimiento y por cuestiones económicas, sus padres no pudieron enviarlo a una escuela especial. Que se siente trabajo bien, que es importante limpiar todo, que se siente muy feliz de los sordos y que algunos sientes que no sepan lengua de señas, que no saben qué hacer y que ellos a veces les muestra. A través de menús ilustrativos y botones que activan un reloj, Dani se da cuenta de lo que necesitan en las mesas, en las cuales hay también un manual con las señas para pedir lo más utilizado en una cafetería o simplemente decir gracias o por favor. Que se prejuzga de que por el hecho de tener cierta condición, ya no son aptas de hacer un trabajo y creo que lo hacen mejor que muchos meseros comunes que hemos visto en otros bares o cafés. Entonces atención personalizada, este botón que tienen personalizado, digo yo lo implementaría en todos los bares y cafés del país. A Gato Sordo acude todo tipo de clientes, les gusta la tranquilidad que brinda el lugar. Donde hay libros y talleres para quien guste aprender más sobre el lenguaje de señas puede hacerlo, incluso la música que se escucha se puede cantar también con señas. Y se me hace algo interesante también la forma de hablar aquí, que yo no la he aprendido todavía pues pero pienso aprenderlo. Pues somos iguales, ¿no? Podemos acoplarnos a cualquier forma de comunicarse, señas, movimientos, gestos, emociones. Para Imagen, Xochitl y Navacruz. La PGR pide extremar precauciones por robo de niños, una problemática que va en aumento en todo el país y está relacionada con el tráfico de órganos, explotación laboral y sexual, además de trata de personas. La PGR recomienda no perder de vista a los niños, evitar que se le acerquen extraños y memorizar los datos de todos los menores. Rodrigo Pacheco, voy contigo. Los dineros. Primero te cuento que la Secretaría de Hacienda emitió un comunicado en donde dice que sí entregó en tiempo y forma las participaciones estatales en referencia a lo señalado en el estado de Chihuahua por el gobernador. Por otro lado, te cuento que también en otros temas, las reformas aprobadas en México hay que cacarearlas. Esto lo dijo el secretario general de la OCDE, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, al participar en la reunión de embajadores y cónsules en Cancillería. Se trata obviamente del pintoresco José Ángel Gurría. Sostuvo que este paquete de reformas son la defensa más importante que tiene el país para enfrentar las turbulencias en el mundo y son las más importantes de un país de la OCDE. Por otro lado, comenzamos el año con una buena. El peso se ha recuperado poco más de 2 por ciento desde el primero de enero a la fecha, aunque se ubica en 19 pesos con 50 a la venta, lo que no es tan bueno, sigue siendo un tipo de cambio peor que el que teníamos a inicios de diciembre. Por otro lado, también hay noticias mixtas en el sector automotriz, que es el principal motor de las manufacturas en México. La buena es que a pesar de las amenazas de Donald Trump, las exportaciones mexicanas crecieron de este ramo 12.1 por ciento el año pasado, gracias al buen desempeño de las exportaciones hacia la Unión Americana. La producción también aumentó 9 por ciento, llegando a 3 millones 773 mil vehículos. La no tan buena fue que las ventas en México cayeron 4.6 por ciento, aunque se vendieron un millón y medio de nuevos coches. Por otro lado, y en otros temas, los inversionistas de Apple le pidieron a la compañía que encabeza Tim Cook que destine más esfuerzos para investigar y ayudar a prevenir la adicción de los niños a los iPhone. Una carta que le dieron a la compañía dos de sus principales inversionistas, le pidieron a Apple desarrollar más herramientas para que los papás tengan control sobre el uso de los teléfonos inteligentes de sus hijos y además les piden que destinen más recursos para investigar cuáles son los efectos que tiene el exceso de uso en la salud mental de los adolescentes y niños. Es inédito que le hayan pedido inversionistas a una compañía de tecnología este asunto, pero nos habla de una problemática que no solo es de Apple, es prácticamente de todos los que tienen un teléfono inteligente, es decir, pues de todos prácticamente Yuri. Hasta aquí la información Yuri. Gracias, gracias mi querido Rodrigo, un ratito. En otras noticias, más allá de los memes y la fama que le ha dado la rolita y el spot de Movimiento Ciudadano, Ciudadano Naranja, Yohui es uno de los dos millones de niños que trabajan aquí en México. Cheque por favor su historia. Y báilale, báilale con la canción de Movimiento Naranja, el futuro está en tus manos, Movimiento Naranja, Movimiento Ciudadano, Yohui. Él es Joavi, su rostro y su voz se han popularizado. A raíz de que empezaste a salir en todas las redes sociales, ahora cuando cantas en los restaurantes... Algo, no tanto. No, y además cuando canto, ahorita canté solo una en un restaurante y dos. Se quedaron mudos. Y le dije, a ver, ese aplauso, ese aplauso, y ellos... Joavi tiene nueve años de edad, ya estudia el cuarto año. Es originario de la Sierra Norte de Jalisco, de la localidad Nueva Colonia. Hace cinco años, dejó su lugar de origen y hoy en día vive en Jerez, Zacatecas, con su padre, quien busca darle una mejor oportunidad de vida. Allá no hay comunicación, ni celular, ni agarran, o sea, allá te pierdes totalmente. Allá te pierdes ahí, si llevas carro, tienes que llevar con llantas de fierro para que no se te ponche, porque te puedes quedar en la sierra y allá el coyote te cena. El padre Joavi le enseñó a cantar. Yo soy medio músico que anda aquí, que fundó la música de Venado Azul, música regional huichol y estilo. Es lo que yo fundé, fundé y soy el fundador de la música huirralga de la Sierra Norte de Jalisco. Pues de ahí viene, surgió, pues ya mi hijo aprendió jugando conmigo. Esto va a dedicarlo para mi madre, que me dejó de tres años. Ya me voy para siempre, para nunca volver. Por las mañanas, Joavi acude a su escuela, a la cual es trasladado por su director, quien también lo regresa a una pequeña vecindad en donde vive. Por las tardes, después de hacer su tarea y jugar, va con su padre a cantar en donde se les permita. Cuando no hay nada, a los restaurantes entramos, él canta y pasa a recolecta, voluntariamente la gente. Pero eso, ya estamos cansados de eso, necesitamos un trabajo digno. ¿Qué quieres ser de grande? ¿Cuál es tu sueño? Pues ser grande, tener trabajo, que nunca falte el trabajo. Que nunca falte el trabajo. ¿Y qué te gustaría trabajar? A mí, cantar en eventos grandes, porque yo quiero el trabajo, porque el trabajo me lleva a muchas partes, yo quiero conocer partes. Joavi ha visitado Canadá y Brasil, en donde fue invitado a cantar. Nos invitó el embajador de Canadá y me hizo el amigo de su hijo, y me llevaron al cine a ver la película de La Bella y la Bestia. El espode electoral interpretado por Joavi ha inspirado memes, remixes y hasta ha sonado en bares. Yo le agradezco mucho a la gente por, ¿cómo se llaman? Por todos los memes, hasta dicen que estoy muerto y todavía sigo vivo. Aquí estoy. ¿Y esperas vivir muchos años, vaya? Sí, hasta llegar hasta papá, hasta abuelito. Oye, ¿qué piensas de que ya la gente hasta baila igual que tú en los antros? Sí. ¿Es bonito? Bonito, muy bonito. ¿Por qué? ¿Qué sientes? A la alegría, siento ánimo. Una ilusión de Joavi es cantar con Vicente Fernández. Vicente Fernández, eres mi ídolo y quiero cantar contigo. Eres el mejor, te he apoyado mucho y quiero conocerte. Espero que me desepotina. Despacito, muy despacito, se fue matiendo en mi corazón. Imagen, televisión, les agradezco mucho y gracias por buscarnos desde Aguascalientes hasta la sierra y aquí nos encontraron en Jerez, Zacatecas. Para Imagen, Carla Méndez. Es indiscutible que tiene muchísimo ángel, tiene muchísimo carisma, además de que sus rolas contagiosas, que ni qué. Vamos a la pausa, pero al volver Guillermo del Toro en la cima. Le diré cómo, cómo celebró su triunfo en los Golden Globes. Javier Corral responsabiliza a Enrique Peña Nieto de pretender imponer una represalia económica por la detención de Alejandro Gutiérrez, ex secretario general adjunto del PRI, en ese estado por presunto desvío de recursos. En conferencia de prensa, el gobernador de Chihuahua hizo un llamado a la PGR, al INE, a FEPAD y al Congreso a investigar posibles casos de corrupción, ya que no descartó que el tema, el tema de triangulación de recursos se haya replicado en otros estados. Se pretende imponer al pueblo de Chihuahua una represalia económica desde el gobierno que encabeza Enrique Peña Nieto y que nos fue comunicada directamente por el secretario de Hacienda, José Antonio González Anaya. Javier Corral ha torturado a Alejandro Gutiérrez, ex secretario nacional adjunto del PRI en Chihuahua. Así lo asegura Aurelio Nuño, coordinador de campaña de José Antonio Meade. Esto para utilizar su acusación por desvío de recursos en temas electorales. Culpó además a Ricardo Anaya de buscar que el caso tenga un impacto en las próximas elecciones. José Antonio Meade, Pepe Meade, se reúne con PRIistas de San Luis Potosí. Ayer en Veracruz se deslindó de Javier Duarte al asegurar que el exgobernador no define ni describe a todos los PRIistas. Además reiteró que trabaja en contra de la corrupción. Y hay que hablar de frente a todo el PRIismo que hoy nos escucha. Nos duele, nos duele profundamente que Javier Duarte nos haya traicionado con la corrupción. Nos duele que Javier Duarte haya lastimado nuestro prestigio. Por su parte, Andrés Manuel López Obrador reiteró que en su gira también por Veracruz, que en caso de ganar la presidencia cobraría la mitad de su sueldo, no viviría en Los Pinos y que ya hasta ofreció el avión presidencial a Donald Trump, pues su gobierno será austero. Advirtió además que no se puede combatir violencia con violencia y se mofó del supuesto error que cometió José Antonio Meade al hablar de su estrategia de seguridad. El día de hoy continúa su recorrido por municipios veracruzacos. Creo yo que la mejor propuesta en materia de seguridad es la de MIT. ¿Saben qué dijo MIT? Que los delincuentes a la calle y los ciudadanos a la cárcel. Y Ricardo Anaya, precandidato del Frente, también estuvo en Veracruz. O sea, todos se juntaron. Ahí señaló a Javier Duarte como símbolo de la corrupción en el PRI y aseguró su figura. Le restará votos a José Yunes Zorrilla, actual precandidato priista, al gobierno veracruzano. Anaya también mostró su desacuerdo con la propuesta de amnistía de López Obrador. Esta tarde Anaya continuará su pre-campaña en Toluca, Estado de México. Y bueno, en el tema de los independientes, Margarita Zavala ya alcanzó el número de firmas requeridas con 871 mil 418. Aún así le falta cubrir la distribución en el territorio nacional exigida por ley que contempla 17 estados. Ella solo consiguió en cinco hasta el momento, mientras que Jaime Rodríguez, el bronco, inició pre-campaña en Monterrey. Presentó la plataforma Campañas de la Victoria. Firman partidos Pacto de Civilidad aquí en la Ciudad de México. A excepción de Morena, el Partido del Trabajo y Encuentro Social, los demás partidos acudieron al llamado hecho por el jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, para comprometerse a evitar agresiones y ataques durante las pre-campañas. Patricia Mercado, secretaria de gobierno de la Ciudad de México, aseguró estar de acuerdo con la precandidata de Morena, Claudia Sheinbaum, en que lo que es necesario es aplicar la ley, pero reiteró la importancia de llegar a acuerdos. Vamos a seguir abiertos, ojalá, para que los partidos que hoy no firmaron puedan adherirse más adelante, porque este ejercicio de voluntad y de quehacer político es muy importante para los ciudadanos, sobre todo para los ciudadanos que vivan alegremente y en paz este proceso electoral. Y niegan que militante de Morena muriera por golpes durante la agresión en el mitin de Morena en Coyoacán. La hija de Marta Patricia estaría, pues habría sufrido una, pues un colapso, un colapso porque, aunque se encontraba en el mitin de los sillazos, ahí en la delegación de Coyoacán el pasado 3 de enero, y fue trasladada al hospital por un padecimiento de presión que le provocó una secuela en el cerebro, pero que era una condición previa, dice la Secretaría de Salud Capitalina, quien confirmó que Marta no presentaba golpes ni traumatismos de ningún tipo y que en todo caso habría sido el susto lo que le generó este desafortunado incidente. La verdad, la verdad, la verdad, decir que no fue por el susto de la violencia y las agresiones en ese mitin de Morena me parece muy desafortunado, muy desafortunado. Adriana Treviño, voy contigo, cuéntanos cómo pintan los cielos y los termómetros mexicanos. Adelante. Yurik, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues en estos momentos el frente frío número 21 de la temporada está recorriendo parte del noreste y oriente de territorio nacional, generando fuertes rachas de viento hacia las costas del estado de Veracruz que estarán alcanzando entre 55 y 75 kilómetros por hora. Por supuesto, también un ligero descenso de las temperaturas hacia toda esta porción. A partir del día de mañana se espera el ingreso de un nuevo sistema frontal por la porción del noroeste que también estará descendiendo las temperaturas. No se descarta la probabilidad de caída de nieve o agua-nieve sobre zonas montañosas de partes del estado de Baja California y de Sonora. Y para este fin de semana tendremos posiblemente un cambio muy drástico en cuanto a las temperaturas, un refrescamiento que ya estaremos platicando. Las condiciones ahora en cuanto a lluvias que esperamos el día de hoy, algunas lluvias ligeritas hacia partes del estado de Veracruz, partes de Oaxaca y también algunas lluvias hacia la península de Yucatán. Veamos ahora rápidamente las temperaturas hacia la porción norte. En Hermosillo esperamos una máxima de 30 cielos parcialmente nublados, Ensenada con 22, Mexicali nublado con 23, algunas lluvias ligeras en Tijuana con 22 grados, Juliacán 31, Chihuahua 21, Saltillo con 17, Reynosa 23, para Monterrey, Nuevo León 22 grados centígrados, y en San Luis 21 grados. Las condiciones que esperamos hacia la porción media. En Pachuca 17, mañana amanecen con un grado, tómenlo en cuenta, Tlaxcala con 20, Ciudad de México 20, mañana amanecemos con 4, Puebla 21, Cuernavaca 25, Toluca 19, para León 25 grados, 26 en Morelia, hacia esta porción del occidente, un poquito más de calor, Colima con 29, Guadalajara 26, y para Tepic 25 grados. Las condiciones hacia la porción del sur y sureste. Hacia el puerto de Veracruz, 25 fuertes rachas de viento, igualmente para Jalapa con 21 grados, Acapulco 28, 25 para Oaxaca, igualmente para Tuxla Gutiérrez y Villahermosa. Y hacia la península de Yucatán, ya lo platicábamos algunas lluvias, especialmente en Cancún, con máxima de 26. Yuri, hasta aquí la información del pronóstico del tiempo, regresamos contigo con más información. Muchas gracias, mi querida Adriana. Vamos a la pausa para regresar. Oprah para Presidenta. Oprah para Presidenta. Así lo aseguran dos amigos de la presentadora que detallaron que Oprah Winfrey está analizando la decisión de lanzarse o no por la presidencia de Estados Unidos. El apoyo a la también actriz se dio luego del discursazo, discursazo que dio anoche en los Globos de Oro contra el racismo y el abuso sexual. En redes sociales se lanzó la campaña Oprah 2020. Esto es lo que dijo parte, apenas parte de lo que dijo anoche al recibir un premio a su trayectoria. Escuchen nomás. Por mucho tiempo, mujeres no han escuchado o crecieron si pudieran decir la verdad a la poder de esos hombres. Pero su tiempo está en el tiempo. Su tiempo está en el tiempo. Su tiempo está en el tiempo. Así que quiero que todas las niñas aquí y ahora sabrán que un nuevo día está en el horizonte. Bueno, el discurso completo no tiene desperdicio. Si tiene chance de volver a... Si lo vio, pues ya lo vio. Si lo quiere y puede volver a ver, pues está en todos lados. Pau Madrazo, voy contigo. ¿Qué hay más ahí en el showbiz? Nuestro gran memo del toro, caramba. Gran memo del toro que pues ayer le fue increíble, increíble en los Golden Globes. Así es, Yuri. La verdad es que muy bien merecido y pues el gran Guillermo del toro fue así. Con una hamburguesa celebró el Globo de Oro que ganó como mejor director. Así lo tuiteó el cineasta mexicano tras recibir el galardón por la forma del agua. Del toro es el tercer mexicano en conseguir esta distinción, al igual que Alfonso Cuarón y Alejandro González Iñárritu. I was hoping to wipe my nose with this. Since childhood, I've been faithful to monsters. I have been saved and absolved by them because monsters, I believe, are patron saints of our blissful imperfection and they allow and embody the possibility of failing and live. Y pues bueno, México estuvo también presente de otra forma porque Coco se llevó el Globo de Oro como mejor película de animación. La forma del agua obtuvo otro Globo de Oro por Mejor Banda Sonora mientras que la mejor miniserie fue para Big Little Lies producida por Nicole Kidman y Reese Witherspoon cuya historia gira sobre violencia doméstica. Y la alfombra roja este año en los Globos de Oro se convirtió en protesta contra los abusos. Prácticamente todos los invitados llegaron vestidos de negro. Algunas actrices fueron acompañadas por una activista o representante de asociaciones que trabajan contra el acoso, abuso sexual y discriminación a las mujeres. Y bueno, pues hubo quien se portó mal una noche antes de los Globos de Oro. Jon Snow tuvo una mala noche pero en Nueva York. El actor Kid Harrington de Game of Thrones fue captado ebrio y peleando en un bar. él quería pues jugar billar así que empujó a quienes estaban ocupando en ese momento la mesa por lo que pues bueno fue sacado del lugar aquí el video de lo que pasó. Bueno y quien no conoce esta canción Creep es centro de una demanda entre Radiohead y Lana del Rey. Aunque la cantante ha aceptado dar el 40% de las ganancias de su nuevo sencillo Get Free por el parecido con el éxito de la banda británica ellos le exigen el 100%. Ella aclaró en Twitter que no se inspiró en Creep para crear su canción. Pues a ver ustedes qué opinan. Y Yuri pues eso es todo lo que tenemos por hoy muy contentos por lo que ganó México ganó Yermo del Toro Salma Hayek muy presente también ahí como activista y en contra de todo lo que está pasando con las mujeres y fue una gran noche para Hollywood. Lo fue lo fue mi queridísima Pau Madrazo te veo ahorita. Cambiamos de tema vamos a tu cancha mi querido Pablo Carrillo de los Deportes. Yuri compañeros ¿cómo están? Buenas tardes amigas un placer saludarles golazo el de Henry Martín el yucateco de las águilas de la América procedente de los solos que derrotaron uno por ser a los gallos allá en la corregidora para darle así al equipo del piojo los primeros tres puntos del torneo Santos tiene un triunfo clamoroso 4 a 2 ante los lobos gracias a un hat-trick del africano Janini Tavares y se colocan como los líderes del torneo por otra parte vámonos con lo sucedido en general en todos los resultados de la jornada Puebla el viernes derrotó 2 por 1 a Tigres mientras que León de Visita derrota 2 por 1 al Atlas el sábado Cruz Azul y Tijuana empatan a 0 goles en el Estadio Azul el más resultados del sábado detengo que Monterrey y Monarca se empatan a 1 los Pumas perdían 2 a 0 ganan 3 a 2 a Pachuca mientras que en los resultados del domingo tenemos el empate a 0 entre Necaxia y Veracruz Toluca empata a 1 con Guadalajara el triunfo de la América como visitante en casa de los Gallos de Querétaro y bueno también el triunfo del equipo de Santos por su parte el brasileño Felipe Coutinho presentado de manera oficial por el Barcelona el traspaso del ex jugador de Liverpool es el segundo más caro de la historia sin embargo el jugador llegó lesionado al equipo catalán y será baja por lo menos 3 semanas además de no poder jugar en la Champions por ya haberlo hecho esta temporada con el Liverpool de Inglaterra y por tercera vez en la temporada los Santos de Nuevo Orleans derrotaron a las Panteras de Carolina en esta ocasión 31 a 26 y así avanza la ronda divisional de la conferencia nacional Drew Brees lanzó para 376 yardas 2 touchdowns y darle su primera victoria a los Santos en postemporada desde hace 4 años y vámonos con la ronda de Comodines como quedaron la victoria increíble de Tennessee que caía por 18 puntos le dio la vuelta le gana 22 a 21 a Kansas City Atlanta derrota 26-13 a los Rams los jaguares de Jacksonville 10 a 3 a Buffalo y el triunfo ya mencionado de los Santos y por otra parte bueno pues vámonos con los horarios aquí está lo que será la NFL ronda divisional sábado 19-15 horas Tennessee en casa de los Patriotas y el domingo los jaguares en casa de los aceleros de Pittsburgh al mediodía vámonos con la actividad de la conferencia nacional el sábado 15-35 horas los halcones de Atlanta en casa de las águilas de Filadelfia de los Santos visitando a los vikingos de Minnesota se va a poner muy buena la NFL por su parte hoy a las 7 de la noche Georgia los Bulldogs se enfrentan al Crimson Tide de Alabama final del campeonato colegial de fútbol americano allá en la casa de los halcones de Atlanta los Crimson Tide de Alabama llegan a la final tras derrotar a Clemson en el Sugar Bowl mientras que los Bulldogs de Georgia derrotaron el Rose Bowl a Oklahoma en busca del título colegial hasta aquí lo más importante lo que tenemos en información deportiva y hoy amigos desearles a todos que inician muy bien el año 11 de febrero edición 18 de la Carrera Imagen en Monterrey vamos una pausa volvemos ya nos vamos yo soy Yuridia Sierra y así se cierra esta emisión de Imagen Noticias recuerde que a las 9 yo lo esperé en Imagen Radio y mañana aquí a las 2 en el 3 por lo pronto buen provecho Imagen Noticias con Yuridia Sierra lunes a viernes 2pm participa en Imagen Televisión con Yuridia Sierra